Bien, como ustedes saben, como les decía, mañana hay reunión de tres comisiones en la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con Irán, y 24 horas después la Cámara en Pleno va a tratar ese acuerdo, y si lo aprobara, el acuerdo ya entraría a funcionar, entraría a tener vigencia. Estoy con Elisa Carrió. Elisa, ¿qué debería pasar y qué va a pasar, que no es lo mismo en la Cámara de Diputados, en las próximas horas? Sí, la verdad que lo correcto es que no pase nada, pero bueno, es posible que este memorándum se apruebe. Ahora, frente a esto, nosotros, por lo menos nosotros, queremos desarrollar una estrategia para que la verdad, la justicia y la condena sigan en territorio argentino. No basta solo con criticar el acuerdo, porque aquel que vota solo rechazando, porque no le parece bien, avala, legitima. Entonces, la estrategia que nosotros diseñamos hace tres semanas es, vamos a nosotros manifestar, a plantear primero la nulidad del acto, porque en realidad es un acto especial en el medio de una causa judicial, es como una comisión especial, y vamos a plantear la inconstitucionalidad. De modo que los querellantes, es decir, los familiares y los querellantes puedan plantear ante el juez la inconstitucionalidad, ir a la Cámara y esto llega a la Corte. Finalmente, esto dará el tiempo necesario para que se demuestre que esta es una gran trampa, una trampa política, una trampa jurídica. ¿Qué consecuencias puede tener si la Cámara aprueba esto y el gobierno, como es de suponer, lo va a poner en marcha al día siguiente? A ver, por ahora nada, porque es una comisión que en realidad lo que hace es nada, hasta se constituya. Pero sí va a ser muy importante el accionar de los querellantes y el planteo de las Cámaras de Apelación en el juicio de la AMEA. Porque entonces, si una Cámara dice esto es inconstitucional, porque en realidad está afectando el derecho de las víctimas. Nosotros llevamos mucha, un dictamen que tiene casi 100 páginas mañana, que lo presentamos en comisión, traemos toda la jurisprudencia internacional diciendo esto afecta el acceso a la justicia y afecta el derecho de las víctimas. Derecho a la verdad, derecho a la justicia y de las víctimas. Así que esto se puede llegar perfectamente hasta los tribunales internacionales, porque está el Pacto de Naciones Unidas y está el Pacto de San José de Costa Rica. Yo escuché a Ruiz Cerruti, que es una persona seria de la embajada, decir, miren, esto va a ser un tratado y va a estar encima de la ley argentina. Yo le quiero contestar, no va a estar. Siempre sigue por debajo del corpus constitucional que hoy hay. La constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, cuando yo redacté, yo soy una de las redactoras de este artículo, lo que quisimos es que esté la constitución y estos tratados por encima de todo. Después los tratados comunes y después las leyes. De modo tal que este memorándum, aun cuando le otorgan el carácter de tratado, siempre va a estar por debajo de la constitución y los tratados. Creo que esto ya hay muchos precedentes de la corte, de las cámaras, así que esto puede terminar bien en la justicia ahora. Los querellantes, la AMIA, la DAIA, AMEA, ¿cómo se llama? Bueno, la... Los familiares, pero básicamente yo siempre la personifico a la persona que mayor coherencia ha tenido a lo largo de todos los años en Laura Giesman. Es decir, este es el instrumento jurídico y a esto va dirigido nuestra primera parte del dictamen. ¿Qué la llevó a la Presidenta a firmar este acuerdo? ¿A hacer un cambio, un vuelco tan importante en la política de la Argentina y en su política, en la política del kirchnerismo? Yo estudié mucho el discurso de la Presidenta, la cadena nacional, porque en la cadena nacional está todo y ahí están las posiciones. Vamos a hacer la secuencia de Cristina Kirchner porque Cristina mienta en muchas de sus partes con respecto al pastado. Yo estudié... Ella era legisladora, así que voy a analizar el papel de la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta causa. En el primer informe ella firma con todos, es decir, que todos apoyan la actitud de Galeano. En el segundo informe ella firma con Carlos Soria. Ahí ya está imputada la policía de la provincia de Buenos Aires, está Dualde, Closic, Rivelli, todos los que... Ahí ella firma con Carlos Soria y en disidencia, en una parte, firma a Cruchaga. ¿Me acuerdan? Que murió y que fue... Sí, sí, sí. Hablando ya de la complicidad y de la participación en el atentado de parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ella eso no firma. Porque en ese año, segundo informe, año 97, ellos ya son socios de Dualde. Esto hay que poder entender porque el tercer informe del año 2001, todos firman y ella firma una disidencia. Con respecto al segundo informe es cuando yo ya planteo que hay encubrimiento. Digo, investiguen el encubrimiento de Anzorregue, Galeano, la Federal, el POC. En el último informe, y esto es muy interesante, ella hace una disidencia y dice que la pista es la de Canor Edul, que es una pista que lleva al menemismo. Una pista siria, digamos. La pista siria que yo la vi, que es la de la Sala Patria, de la SIDE. Yo la vi cuando era presidente de la Comisión de Lavado, pero que nunca pude corroborar los datos. Nosotros fuimos a la SIDE y nos mostraron. Y este Lipschik hablaba de esto, ¿no? Era una imputación hacia Menem. Y hablaba en contra de contrainteligencia, es decir, este uso, que es el que llevaba, es el grupo de inteligencia que lleva a la pista iraní. Esto es así. Ahora, cuando viene el 2013, es decir, dos años después, un dictamen muy inconsistente, cuatro o cinco páginas, hay que leerlo porque ahí se ve toda la... Cuando llega al gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, esto tenemos todo chequeado día por día, es... ¿Cómo se llama este chico que ahora está en el Cedronar? Ah, Bielsa. Bielsa. Chico, digo, está muy viejo que yo. Cuando Bielsa es canciller, llama a todos los familiares para decirle que el presidente Menem, perdón, Kirchner, bueno, es lo mismo, que el presidente Kirchner quería llevar como obtener como política internacional la acusación a Irán. Es decir, la pista de contrainteligencia. Los que se oponen, porque dicen, el que perpetró gran parte del atentado y el encubrimiento es el Estado argentino, es Laura Gisbert, solo el grupo de Laura Gisbert. Pero lo bueno de ese documento presentado en Cancillería en el año 2003, demuestra que ya Kirchner tomaba como política exterior la pista que había tenido Galeano y que tenía Stiuso. Es decir, que ahí quedaba desfenestrada la posición de Cristina en el último dictamen. ¿Por qué Kirchner toma la pista iraní? ¿Por qué es socio de Dualde? Había que sacar el tema de la Argentina. ¿Por qué digo? Porque en esa pista, en la participación, estaba la policía, la famosa policía de la provincia de Buenos Aires, la más maravillosa del mundo. Él también estaba Menem. Entonces él saca el problema y lo lleva a la pista iraní. Ellos se oponen, esto lo sostienen, esto es funcional, además, esto es acordado con Bush, ¿se acuerdan? Ese encuentro con Bush, que Cristina estaba fascinada, Menem fascinado. Muy bien, esta es la política. Después viene la relación carnal con Chávez. Después va cambiando también, con el largo del tiempo, va cambiando Brasil, que en realidad, ¿se acuerdan que el expresidente Lula pretende meterse en el conflicto como potencia? No, pero antes con Turquía. Porque lo que quiere hacer Itamaraty es tener protagonismo mundial, es entrar como potencia. Muy bien. Ahí, a instancias de Chávez, empiezan las negociaciones por abajo de Irán. Siempre Irán proponiendo que estos investiguetes Irán. Y ellos negociando por abajo, ya los dos ya maniobos, de manera directa. Pero, ¿qué consigue la Presidenta con el acceder ahora? Ella consigue dos cosas. Ahí vamos a ver cuál es la razón, por lo menos la que uno piensa, de acuerdo a los documentos que hay. Primero, hay una empresa argentina, con una empresa venezolana, en relación con Irán, de carácter misilístico, que lo sacó. En segundo lugar, el martes, mañana, hay una reunión del Consejo de Seguridad, donde también está Alemania y está Brasil, con Teherán por el tema nuclear. Y ella no quiere estar fuera de las grandes potencias. Por eso se apura tanto, por la reunión de mañana. Ella produce un doble juego. Por un lado aparece cercana, como queriendo jugar, lo que no juega, con Brasil y las potencias en el tema de limitación nuclear, y por el otro lado se va alineando con Irán. ¿Por qué? Porque ella cree que el mundo, que Estados Unidos, que Europa se cayó, que Estados Unidos, etcétera, y se alina con Irán. Irán, ahora, Irán, es Persia. A ver, los iraníes te van a cambiar mil veces, es un régimen de Ayatolá, el presidente se está por ir. Los iraníes, pobre pueblo, perseguidos por el ya con una crueldad de modernización occidental, matados y eliminados por los Ayatolá. La izquierda se sumó a la Ayatolá, después las eliminó, las ejecutó. Todavía es un régimen más moderado, con un presidente caído, que termina su mandato y no renueva, es decir, con un pato rengo final. En junio se... En junio se hace la elección. Y ella quiere hacer este juego muy peligroso. Creo que lo dice Caputo ayer, y yo lo explico también, muy peligroso. Por el otro lado, hay que tener en cuenta, y ahí viene mi mayor preocupación, dos cosas. Argentina tiene capacidad tecnológica para producir uranio mínimamente enriquecido, que lo produce, pero enriquecido también. El hecho de que tenga el tratado de limitación, por limitación de armas nucleares y para financiarlo, no significa que esto haya avanzado. En el gobierno de Menem, Menem le prometió, Menem prometió la venta de esto. Cuando viene la intervención de Estados Unidos con Totman, después de Amir Ayoma, recuerda en 92, el INVAP estaba en esto. El INVAP deja de cumplir el contrato con Irán. Y ahí viene el atentado. Después del segundo atentado, se encuentran en una reunión en Europa, esto está todo en la documentación de la comisión bicameral, Guido Di Tella con el canciller iraní. Y ahí acuerdan que Argentina le va a pagar 5 millones y medio de dólares. Por eso no hay tercer atentado. Porque en realidad, ¿por qué atentan contra la comunidad judía? Porque de alguna manera creen que la caída de esta transferencia de tecnología en materia nuclear se debe a una intervención del Estados Unidos, lo cual es cierto, de la que es socia Israel. Por eso es la AMIA. Y por eso es la Embajada de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Cristina en los viajes que ustedes ven ahora de enero? Está haciendo convenios de transferencia de energía nuclear. Muy peligroso. Todo muy peligroso. Es entrar en el peor conflicto estratégico mundial, en una zona desconocida aún para la diplomacia argentina. Salvo algunos embajadores que están por muchos años, Molteni, etc. La verdad es que hasta la propia casa, Cancillería, desconoce el entramado. Segundo, esos acuerdos de reducción nuclear son inestables. Porque todo el Medio Oriente es inestable. ¿Y qué hace Argentina? El trabajo es sucio. Entrega la verdad, entrega la justicia, entrega a su pueblo, entrega a la comunidad judía, entrega todo por una especie de posicionamiento que la lleva a ella. Porque Argentina es un país menor, ya no es Brasil. No es Brasil. Brasil ya es potencia. Ella no quiere, lo lleva al peor de los lugares. Lilita, puede haber, esta es la última pregunta, ¿puede haber inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad de este acuerdo por parte de la justicia, sobre todo de parte de la Corte, que va a ser la última instancia? Seguro. Yo si soy juez no dudo. Porque además toda la jurisprudencia de la Corte, de la Comisión Interamericana, hablan de esto. Tienen muchísima jurisprudencia, incluso el propio, propias relatorías, por ejemplo, la de Despu y en varios casos internacionales. En todos los casos, esto viola el derecho de las víctimas. Esto es una tortura psicológica a los familiares de las víctimas. Esto es una entrega terrible. Porque es como decirte, a ver, vamos a ir a la casa del asesino a discutir con los familiares del asesino la verdad sobre el asesinato. Una comisión sin independencia y en la casa, en la casa de los imputados, no estoy diciendo de los imputados. Es una vergüenza histórica. A la que Moreno Campos está sumando porque hay algún contrato. Digo, para que la comunidad entienda que Moreno Campos no hay ninguna garantía de nada, está más allá de los cargos internacionales. Juegan doble. Ahora, este es un camino sin... Creo que va a haber retorno porque tenemos que tener reacción. Creo que tenemos... La comunidad tiene que asistir al acto del miércoles. Y segundo, todos los argentinos, todos los argentinos, judíos y no judíos, cristianos, ateos, tenemos que asistir. Para que no nos pregunten después nuestros hijos, ¿dónde estabas cuando los demás reclamaban verdad y justicia? En tu casa, yendo al fútbol. El otro día, la madre de este chico Lucas, que repitió un discurso dicho por mí durante 20 años, dijo, el silencio es cómplice. A veces hay que poner el cuerpo. Y no hay que cansarse nunca de poner el cuerpo por la verdad y por la justicia. Eso yo le pido a todos, que vayan a acompañar y decir y ratificarlo al canciller Timeman algo, miren. Me dijo, ¿a qué pueblo, dice Carrió? Al lomoanismo. Porque no se entrega a otros hombres a la falta de justicia. A todos los hombres del mundo que creen en el monoteísmo. A los descendientes de Abraham, incluidos los judíos, incluidos los cristianos y católicos. Al racionalismo humanista. Este señor ha traicionado todo. Absolutamente todo. Y Cristina también. Gracias, Gita. Una pausa. Gracias, Gita.